Continuamos aquí en Como Cada Mañana y vamos a presentarles a nuestro siguiente invitado. Les estoy hablando del veterinario Omar Rivera, quien todos los viernes está aquí con nosotros, como siempre, dándonos excelentes recomendaciones, todo lo que tenga que ver con nuestras mascotitas. Así que el día de hoy viene a platicarnos de cuándo nuestra mascotita no quiere comer. ¿Qué pudiera ser? Muy buenos días. Bienvenido, Omar. Un gusto siempre tenerte aquí. Ah, te digo que ya le compré el hamster, ¿eh? Ah, ya tenemos hamster, perfecto. Ya tenemos hamster, sustituyendo al pescadito del que te platiqué. Ok. Pero bueno, pláticame, ¿en qué consiste? Digo, los que tenemos mascotitas, pues bueno, siempre se hace una conexión más directa, ¿no? Así es. Así como si fuera otro hijo, ¿no? Exactamente. Entonces, es así un amor muy especial, ¿no? A la mascotita. Entonces, uno también, así como cuando a nuestros hijos decimos, algo tiene, no está normal, te sientes bien, mi hijito, a ver, ¿qué te pasa, no? Estás cansado. Igual con nuestras mascotitas. Entonces, a veces les llegamos a notar eso, que están a lo mejor desganados, que no quieren comer, ¿y qué puede influir, Omar? Exactamente. Bueno, esa es una de las principales consultas que tenemos. Doctor, mi perro no está comiendo. Ahora, es una característica multifactorial. Pueden ser muchos, muchos los factores que puedan determinar que un perrito no está comiendo. A veces, cuando somos novatos en el tema de los perritos, compramos un cachorro, compramos una bolsa de croquetas, y en la bolsa de croquetas dice, dar una taza, tres veces al día. Las medidas, ¿no? Como si fuera medicina. Exactamente. Y no existe una dosis exacta de alimento para cada perro, ya que cada perro tiene actividad diferente. Hay personas hiperactivas que necesitan más comida, hay personas más delgaditas que necesitan menos comida, y obviamente todas esas dosis que ponen las bolsas de croquetas nos indican para sobrealimentación. Entonces, partiendo de esa base, no necesariamente tenemos que cumplir lo que dice esa bolsa de croquetas. Para eso está el médico veterinario para preguntarle. Y de acuerdo a una evaluación, de acuerdo al peso del animal y a la actividad, podemos determinar una cantidad. Entonces, si le damos de comer tantas veces como come el humano, porque el humano estamos acostumbrados a comer tres, cuatro, hasta cinco veces al día, y muchas veces queremos hacer mimetizar a los animales en nuestra forma de consumo. Entonces, de ahí radica que no, los perros tienen que comer cuando son cachorros un par de veces al día, cuando son adultos una sola vez al día. Algunas veces queremos sobrealimentar a nuestro animalito y deja la comida. Entonces, no necesariamente quiere decir que está enfermo. Los perros, como un animal salvaje que fue antes que se domesticara, comían normalmente una vez al día o una vez cada tercer día. Ellos iban, cazaban un conejo, por decir algo, lo pescaban, lo llevaban a su guarida, a su cueva, ahí lo podían rejurgitar y se lo comían en dos o tres días. Y el animal es muy común, en el caso del perro, que no come en un día, no pasa absolutamente nada. ¿Qué nos tenemos que preocupar? Cuando el animal deja de comer y va acompañado de otros signos. Uno de ellos, como tú bien decías, debilidad, que el animal no tenga la actividad física que normalmente tiene, que haya vómito, que haya sangrado, que haya hemorragia, ya sea anal, hemorragia, uretral, y simple y sencillamente que el animal esté postrado. Es ahí cuando ya nos tenemos que preocupar de que nuestro animal no está comiendo. Y la verdad que sí nos preocupamos, ¿no? Y eso que dices tú es bien cierto, ¿no? Siempre cuando compramos la bolsa de croquetas, y a ver, fíjate esta marca, cuando queremos cambiar de diferente marca, a ver, ¿esta cuánto te dice que le debes de dar? Entonces, obviamente ellos como compañía, pues le dicen más de lo que, para que consumas más, ¿no? Más de lo que realmente necesita el animal. Exactamente. Y bueno, los perritos, a veces, con esas dosis de croquetas que nos indican en la bolsa, pues son animalitos productores de popó. ¿Cuándo es posible que le damos un kilo de croquetas y resulta que defeca como 10 o 15 kilos de excremento? Entonces, ese es un signo clásico de sobrealimentación del perro. Perfecto. Cuando el perro defeca demasiado, cuando casi no retiene alimento, mucha gente dice, bueno, estoy feliz porque el excremento está muy sólido, muy compacto. Sí, sí, sí. Pero es mucho. Bueno, simple y sencillamente lo que está haciendo el animalito está transformando la comida en popó. Es lo mismo. Y muchas veces el animal no se le manifiesta en su cuerpo, no se le manifiesta en un buen pelaje y el animal está delgado. Entonces, quiere decir que ahí tenemos un síndrome de mala absorción, por lo cual tenemos que cambiar de croqueta para ver que nuestro alimento mejore en esa cuestión. Oye, Omar, y por ejemplo, ya me voy a ir por el lado psicológico. Las mascotitas también, de repente, se pueden poner tristes. Sí, claro. Existe una enfermedad que es el síndrome de separación, ansiedad por separación. Y así, como tú bien dices, resulta que hoy estamos de vacaciones toda la familia, todo el día convivimos con los perros, los niños van, se lo iban al parque, el papá llega en la tarde, se lo iba a caminar, etc. Y de pronto nos ocupamos. Dos semanas. Exacto, dos semanas. Y de pronto regresamos a nuestras actividades normales y el perrito deja de tener ese contacto con las personas. Y hay perros que tienen ese estrecho convivio, ese lazo con las personas, que llega el momento en que dejan de comer. Y efectivamente, cuando tú bien lo dices, el niño se va a la escuela, los papás van a trabajar, el perro se queda solo 7, 8 horas y el animal puede traer una cierta depresión. Para lo cual el animal, exacto, en la famosa ansiedad por separación, el animal empieza a estar muy inquieto, empieza a romper cosas, una forma de llamar la atención es rompiendo cosas. Los zapatos, ¿cómo les gustan los zapatos? Exactamente. Y eso, pues sí, lamentablemente, son temas de etología, o sea, de comportamiento animal que tenemos que tomar atención porque muchas veces vuelven problemáticos. Oye, ¿o no les pasará como en la película de las mascotas? ¿Puede ser? ¿Sí lo viste? Sí, sí, puede ser también. De que aprovechan, ¿no? Aprovechan la otra cara del perrito, exactamente. La otra cara, ¿no? Porque sí, de repente, pues digo, como son animalitos, ¿no? O sea, sienten también y así como el humano, ¿no? Que pues también caemos en depresión, también se nos van las ganas de comer cuando traemos a lo mejor cosas en la cabeza. Exactamente. Pues transmitiéndolo a los animalitos esa misma situación, pues también pudiera ser una manera de que ya no quieren comer. Un signo, exacto, una manifestación. Sí, recordemos que el perro es un animal gregario. Es un animal que depende de estar en manada y alguna vez nos adopta a nosotros como parte de su manada. A veces somos los alfa de la manada y precisamente en cuanto falla el líder, en cuanto no esté el líder, entra en un estado de depresión. Y efectivamente una de las principales señales es que dejen de comer. Cuando un animal deja de comer por más de dos días, tenemos que poner cartas en el asunto. Puede ser que uno coma, ¿por qué? Porque cambia la temperatura, cambia la temperatura, hace más calor. Al momento que hace más calor, el animal toma más agua y dejan de comer. Se llena. Se llena, exacto. Como el humano, exactamente, cuando hay temperatura de 40, 42 grados, pues preferimos tomar más líquidos y bajar un poco, exactamente, y bajar un poco en la cantidad de ingesta, de alimento. Lo mismo pasa con los perritos. Entonces, si esas épocas de calor, es muy normal, y una de las principales consultas es, doctor, ¿no está comiendo mi perro? Bueno, porque está tomando mucho más agua. Y otra cosa también que tenemos que tomar en cuenta, un cachorro come mucho más veces que un animal adulto. ¿Como los bebés? Como los bebés, exactamente. ¡Ah, mira qué similares son! Exactamente, los bebés, que la mamá se para cada dos horas para darle de comer. Igualmente pasa con los cachorros. Nada más que el bebé, pues, envejece 365 días en un año. En el caso de los cachorros, se multiplica por 15 días. O sea, cada día que pasa, el animalito en su primer año de vida envejece 15 días aproximadamente. Entonces, por eso, de pronto, a los cinco meses, de un día para otro, deja de comer. Entonces, en lugar a que se coma los tres tambitos que le ponemos de comida, ya no me está comiendo uno. Y eso es una cosa completamente normal, porque la evolución del perrito, su envejecimiento es muy rápido y ellos, su ingesta se ve limitada. No va a comer lo mismo un cachorro de siete meses a un cachorro joven de un año o dos meses. Entonces, también son factores que hay que tomar en cuenta antes de llamar al médico para decirle que algo está pasando. Y me imagino que este factor también es bien frecuente, ¿no? Sí, sí. Cuando están en ese desarrollo las mascotas de que ya crecieron y ya no más es una vez, a lo mejor al día, la comida y a lo que estaban acostumbrados. Entonces, nos alarmamos y luego... Exactamente. Otro factor común, que también es importante, la muda de los dientes. Los cachorros mudan de dientes. Al igual que los humanos, que cambiamos nuestros dientes, los perritos también cambian sus dientes entre los tres y los seis meses de edad. Y cuando hay ese cambio de dientes, algunas veces también se va alterado su forma, su ingesta y su cantidad de ingesta del alimento. A veces no quieren comer un día y vemos que de pronto hay gotitas de sangre por la casa o de pronto nos encontramos las piecitas dentales tiradas y algunas veces eso les causa cierta molestia y también el animalito deja de comer. Entonces, estos son factores fisiológicos a cierto punto normales para no preocuparnos de por qué no está comiendo nuestro perrito. Bueno, entonces el más común es el que comentaste, cuando es el crecimiento. Exactamente, es de lo más común. Es el más común. Que de pronto está comiendo un kilo al día y de pronto a los siete, ocho meses deja de comer y nos come a la mitad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para esos casos? Ponerle su alimento. Si le vamos a dar dos veces de comer al día, ponemos su alimento cinco minutos lo que alcanza a comer y lo retiramos. El servicio buffet es malísimo para los perros. O sea, no, no. Y fíjate que lo veo en muchas casas. Así es. Como que siempre, por lo general en las cocinas es donde siempre ponemos, ¿no? Ya sabes, los platitos, uno con agua y el otro con comida. Así es. Es como que permanente. O sea, es el agua que no le falta ni la comida. Así es. Entonces, ahí también es un error. Es un error, exactamente. ¿Por qué? Porque todo el día tienen, entonces no podemos saber qué tanto está comiendo, qué tanto no está comiendo. Y algunas veces, bueno, pasa la mosca, pone sus huevecillos, pasa la cucaracha, pone sus huevecillos, bajan las palomas a comer croquetas, pasa el ratón, orina la croqueta y se nos puede contaminar la croqueta de una forma que nos pueda transmitir enfermedades a nuestras mascotas. Entonces, el servicio buffet, malísimo. Entonces, es ponerle, por ejemplo, su agua y sus croquetas. Y su comida. ¿Le damos un tiempo? Así es, exactamente. Lo que alcanza a comer aproximadamente en cinco minutos. Es nuestra medida base. Perfecto. Y a los cinco minutos, haya dejado comida, se retira. Exactamente. Se retira, número uno, para que la comida no eche a perder. Número dos, para que el perro se acostumbre, se condicione. Si todo el día come, todo el día defeca. Si todo el día defeca, bueno, pues vamos a tener una persona especializada en recoger los excrementos de nuestra mascota. Esclavizada del perrito, ¿no? De nuestra mascotita. Qué importante todas las recomendaciones que nos acabas de dar porque, pues sí, mucha gente no sabíamos todo esto, ¿no? Yo, lo personal, el de darle su tiempo y como a los niños, ¿no? De a ver, siéntate a comer, se levanta. Y si ya no comiste, aunque te dé hambre, hasta la cena, ¿no? Entonces, es una buena medida para poder de esta manera medir lo que come y también si hay algún problema de salud con nuestra mascota, ahí también inmediatamente nos vemos, nos damos cuenta. Exactamente. Que no coma 24 horas, que haya vómito, que haya diarrea, es un signo de alarma para poderlo llevar a su médico veterinario. Corran con nuestro amigo Mar Rivera para ir llevando a su mascotita para que, pues ahí, lo pueda checar y le pueda decir qué es lo que tiene exactamente. Recuérdenos, Mar, ¿dónde estás? Claro que sí, nosotros estamos ubicados en Playa de Tijuana y nuestro teléfono es el 630-0738. Perfecto. Gracias. Gracias.